Marlet Acuña, 18 años, bocas del toro. Su potente voz sorprendió en las audiciones. Cantar es su sueño y la fuerza para hacerlo la encuentra en Dios. Según la opinión de los asesores y los expertos, no he evolucionado personalmente y esta semana me he sentido un poquito con tensión. Serán suficientes las tres semanas que se preparó. Hoy, por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Venceré el temor. Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo. En el dolor y el bien, tú me supiste amar. Y lo que soy es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén. Frente a todo mi mejor acción, por siempre tú. Mi poder, mi valor, a través de lo peor. Frente a todo mi mejor acción, por siempre tú. Amor, fui mi guardián, será el refugio de tu querer. Frente a todo mi mejor acción, por siempre tú. Eres mi protección, mi poder, mi poder, a través de lo peor. Tú, mi cielo azul, tú, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú. ¡Bravo! Marleta Acuña representando Bocas del Toro. ¡Guau! El público te aplaudió, pero veamos si esas tres luces encendían los hombres jurados. Es por mucho más allá, ¿ok? Lourdes. ¡Guau! ¡Qué bello tú canta! Me emocioné y todo. Mira, lagrimita y todo. La verdad es que estaba esperando una voz como la tuya en esta competencia. Tienes tantas cosas a tu favor. Tienes la presencia escénica. Me recuerda mucho a todas estas artistas como la Whitney y todas estas artistas americanas que tienen así tu tipo. Parece como a Beyoncé. ¡Sí! Y con una voz que yo sé que los nervios siempre traicionan este tipo de competencia. Yo sé que hubo unas cositas ahí de afinación, pero de verdad son mínimas. Ojalá, ojalá que me toques en mi grupo, porque voces como las tuyas son las que a mí me encantan. ¡Qué bien, Alberto! Te vi emocionado, concentrado. Sí, 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 claro que sí. Voces así no son muchas las que hay en el mundo. Lo que sí, por favor, uno tiende cuando vas a hacer las notas altas a gritar. Y ahí es donde la partecita que tienes que dominar un poquito más eso. Tienes la voz perfecta para hacer todo lo que tú quieras. Nada más hay que practicar un poquito más eso. Pero bienvenida a la música, a Vive la Música y también ojalá que quedes emocionada en mi grupo. ¡Sí! Y dice Erika. ¡Ay, Dios mío! Me paraste los pelos. Estos de aquí, porque estos ya de mí me han parado. Sí, exacto. Mi amor, linda, elegante. ¡Qué bozarrón tienes! Yo creo que hay mucho que sacar de allí. Creo que realmente eres un diamante en bruto y me encantaría ser yo quien le toque pulirlo. ¡Me encantó! Y ojalá que quedes conmigo. Va a haber una batalla de jueces. ¡Bienvenidísima! Una batalla de jueces. Pero la batalla ahorita es con tu alegría, porque, Marlet, ¡Bienvenida a Vive la Música! ¡Muy bien! ¡Diviertete! ¡Disfrútalo! ¡Marlet! ¡Marlet! ¡Mi Naomi, mi Naomi! ¡Nuestra Naomi! Oye, te dijeron Beyoncé, Whitney Houston. ¡Qué no! O sea, te halagaron. ¡Qué bueno! Tú tienes una voz muy potente y la verdad es que tienes muchísimo talento. Yo sé que estás muy emocionada. Tienes sentimientos encontrados ahorita mismo, pero tienes algo que decirnos. Ay, estoy muy contenta. Gracias, gracias por la oportunidad. De verdad, agradecida con Dios primeramente. Ay, Dios mío, gracias. ¡Bienvenida a Vive la Música! ¡Viva la Música!